Quiero comunicarles que la Junta Directiva ha adoptado esta tarde la decisión de relevar a Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. Como todos se pueden imaginar, pues ha sido una decisión muy difícil, sobre todo para la Junta Directiva. Pero de todas formas, como siempre digo, no hemos venido aquí al Real Madrid a tomar decisiones fáciles, sino a tomar aquellas decisiones que creemos son las mejores para una institución que es referencia en el mundo.